control xbox one elite series 2 este control está teniendo problemas con los botones lv y rv más exactamente al oprimirlos no cumplen su función físicamente se sienten bien obturan bien pero como les comenté no cumple la función al momento de oprimirlo o obturarlo o en algunos casos hay que hacer un poco un poco de fuerza al oprimirlo para que éste cumpla su función esto es característico de un pulsador que se ha carbonizado esto es bastante normal ya que con el uso estos pulsadores tienden a carbonizarse causando este tipo de problemas por lo que vamos a reemplazar dichos pulsadores vamos a emplear el desarmador torc 9 para remover estos seis tornillos frontales y así acceder a nuestra tarjeta principal aprovecho este momento para darle gracias a aquellos que nos siguen aquellos que ven nuestros vídeos así como también para recordarles que nosotros prestamos servicio técnico en la ciudad de bogotá así que si usted está teniendo problemas con su control y necesita una reparación nosotros podemos ayudarle nos ubica en redes sociales como técnico control ss así como también nos ubica en google maps y bien continuemos con el proceso de desarmado del control vamos a remover esta tarjeta trasera sobre esta no vamos a trabajar vamos a dejarla a un lado ya que nuestros pulsadores se encuentran ubicados en la tarjeta frontal para tener acceso a dicha tarjeta tenemos que remover esta tarjeta que es la que contiene el procesador hay que tener bastante cuidado de no romper ningún conector por eso debemos a hablarla con con bastante precaución y removiendo esta tarjeta ya tendremos acceso a nuestra tarjeta frontal nuevamente empleando nuestro desarmador torc 6 vamos a remover estos cuatro tornillos que son los que sujetan la tarjeta al backover principal y una vez hayamos liberado nuestros botones ya tendremos total acceso a la tarjeta sobre la cual vamos a trabajar en este punto ya vamos por la mitad del proceso hay que tener cuidado de no perder ninguno de estos pequeños accesorios vamos a hacer a un lado toda nuestra carcasa incluyendo estos caucho contactos y ya tenemos lista nuestra tarjeta sobre la cual vamos a trabajar vamos a valernos de esta pequeña prensa esta pequeña pinza para que no sea muchísimo más fácil operar sobre esta tarjeta bien vamos a aplicar 200 grados de temperatura sobre la tarjeta sobre la tarjeta más exactamente sobre la soldadura de los pulsadores para así poder liberar el pulsador poder remover el pulsador que se encuentra deteriorado y de esta manera que podamos sustituir sin ningún inconveniente el pulsador afectado en este caso vamos a reemplazar los dos pulsadores está muchísimo más afectado el rb pero pues ya que tenemos la oportunidad de acceder a esta tarjeta pues lo mejor es reemplazar los dos de una vez ya que pues al reemplazar únicamente uno muy seguramente vamos a tener problemas con él con el que nos reemplacemos a un futuro no muy lejano bien aquí ya tenemos todo libre hacemos a un lado nuestra placa y como pueden ver aquí se encuentran los pulsadores viejos y aquí los pulsadores nuevos vamos a proceder a posicionarlos en la tarjeta ya tenemos nuestros espacios libres y sólo nos resta ubicarlos muy bien estos pulsadores que estamos instalando son los pulsadores originales por lo que todo va a encajar perfectamente les recomiendo siempre que hagan una reparación en lo posible utilizar los componentes de repuesto originales ya que esto asegura un excelente trabajo así como una excelente durabilidad bien como pueden ver las soldaduras se encuentran bastante limpias y pues eso es lo que queremos lograr vamos a limpiar con alcohol isopropílico los residuos de pasta y luego que tengamos listo ello vamos a proceder a ensamblar y bien a este punto ya estamos prácticamente por culminar la reparación sólo nos resta re ensamblar el control así que lo vamos a hacer en cámara rápida para no hacer tan largo este vídeo y mientras el proceso de re ensamblado culmina quiero agradecerle a usted que ve nuestros vídeos que se ha suscrito a nuestro canal y si no lo ha hecho lo invito a suscribirse ya que estaremos constantemente subiendo este tipo de material a nuestro canal así como también recordarle nuevamente que si está teniendo problemas con su control nosotros podemos ayudarle recuerde que nos encuentra en redes sociales como técnico controles que ese bien si usted ha llegado hasta este punto del vídeo lo invito lo invito a dejarme un comentario quiero leerlos de dónde nos ven de dónde nos están siguiendo y lo invito a quedarse hasta el final del vídeo para que vea la prueba de funcionamiento que vamos a realizarle a este control para así de esta manera constatar que la reparación ha sido exitosa y bien no siendo más los dejo con el proceso de prueba ya aquí en este momento hemos culminado simplemente nos aseguramos de que nuestro control que totalmente sellado totalmente armado como viene de fábrica y ahora solo nos resta realizarle la prueba de funcionamiento como pueden ver en la parte baja de sus pantallas al obturar los botones vemos que cumple con la función establecida y bien hasta aquí este vídeo espero les haya gustado si fue así no olvide dejarnos su manita arriba y hasta la próxima